Este 7 de septiembre la Selección Colombia inicia su camino rumbo al Mundial de 2026 y desde acá de la Terminal de Santa Marta varios amarios y turistas, gente también del interior del país se prepara para iniciar su camino hasta Barranquilla, donde el día de hoy Colombia estará enfrentando a la Selección de Venezuela. Con nosotros nos acompaña este señor que también se prepara para viajar a Barranquilla. Acuérdenos cuál es su nombre y cuál es la expectativa para este partido de hoy entre Colombia y Venezuela. Bueno, primero buenos días, mi nombre es Andrés Castaño y con toda porque hoy Colombia va a ganar vamos a jugar un muy buen partido, el equipo está muy concentrado, me parece que Colombia este año va a hacer muchas cosas buenas para el fútbol y no, con toda. Bueno, por ahí dicen que Venezuela es verdugo de la Selección Colombia, ¿tú qué consideras eso? No, que Venezuela siempre juega un partido aparte, siempre con Colombia es un partido para ellos, aparte regionalmente para ellos es más importante ganarle a Colombia que ganarle a cualquier equipo. Ahora, otra de las temáticas de este partido ha sido la presencia de James Rodríguez, ¿tú crees que James debe ser titular en el equipo? James Rodríguez es un estandarte para la Selección, aparte tiene edad, ya está teniendo continuidad en el fútbol, ahorita en Sao Pablo. Me gustaría que estuviera más Carrascal, que estuviera más Richard Ríos, porque son pelados que vienen muy claros, pero es importante James, Quintero, Cuadrado, que son los que están de la base de la Selección y igual todos los tenemos siempre presentes. ¿Qué sensación te genera ver una Selección Colombia sin David Ospina en el arco? No, me da una tranquilidad saber que hay buenos jugadores, que está Camilo Vargas, que está rompiendo en México, Montero, que es el mejor arquero que hay ahorita en Colombia, por algo lo llamaron, es el único convocado de la Liga Nacional. Me parece que hay un recambio, igual también hay que guardarle su puesto porque se lo gana a David Ospina, le debemos mucho también. Claro, ya para dejarte ir, pasamos a este tema de fútbol. Yo creo que es el tema del viaje, ¿cuántos días llevas preparando este viaje hacia Barranquilla para apoyar a la Selección? No, nosotros estamos radicados acá en Santa Marta y desde que salió el partido, desde que salieron las boletas a la venta, de una vez programamos y ya desde tres días sin dormir esperando el día para el viaje. Van el partido y enseguida se devuelven. Enseguida nos devolvemos. ¿Y esa dinámica piensan hacerla solamente con este partido? Pues estamos a la expectativa, vamos a ver si podemos ir a este y a los que vienen, al de Brasil sí o sí hay que ir. ¿El noviembre es ese? Sí, el 16 de noviembre. ¿No viajas solo? No, el 16 sí, hoy viajo con mi esposa y el 16 viajo con mis hijos. Ok, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Era el mensaje entonces de algunas personas que entonces se preparan para arrancar el viaje desde Santa Marta hasta Barranquilla para apoyar a la Selección Colombia, que se enfrenta entonces a la tarde de hoy, a las 6 de la tarde, contra el Combinado de Venezuela. Dentro de poco nos volveremos a ver en otro informe que le estaremos preparando aquí, en El Informador, viviendo la noticia.